Con mayor tiempo en posición del balón y más tiros a puerta, los sinfogueros vencieron cuatro goles a dos al representativo de Mayabeque en un partido pendiente entre estos equipos del grupo B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En un primer tiempo de altas y bajas para uno y otro equipo, marcó primero Mayabeque, después empató sin fuegos y se fue arriba, dos a uno. Faltando tres minutos para finalizar el primer tiempo, el mayabequense Lázaro Armentero igualó el partido a dos. Abrazados en el último tiempo, la defensa sureña cerró filas y no permitió libertades a sus rivales, mientras los anfitriones conseguían perforar dos veces la portería rival para llevarse la victoria 4 a 2. Las anotaciones de los perlas sureños fueron a los minutos 7, 20, 28 y 45, por intermedio de Yadier Reynaldo, Daniel Hernández, Ariel Corgollos y George Davis Romero. De tal manera, los sinfogueros, a falta de dos desafíos para finalizar la primera etapa, mantienen la condición de invicto, lo cual motiva a Atletas y su director técnico. Ya vamos ahora fuera de casa a buscar los puntos que nos faltan porque no vamos a regalar nada y queremos terminar toda esta primera fase completa invicto sin perder un partido. Es el objetivo que hay en el equipo para empezar la segunda parte con el ánimo río. El propósito es estar otra vez entre los cuatro primeros del campeonato nacional. La segunda fase será un poco difícil, pero es nuestro objetivo, es nuestro propósito y alcanzar una medalla que es desde el primer día para lo que hemos trabajado. Con 10 puntos y dos partidos por jugar frente a los de la Atenas de Cuba y Mayabeque, los sinfogueros prácticamente están clasificados y piensan en la próxima etapa. Deportiva Primitivo González, Notisurro.